Música Venga, vamos, ya hemos visto lo que es el flujo de trabajo por ramificación Ahora vamos a ver el flujo de trabajo por bifurcación Evidentemente cada uno tiene sus ventajas, sus inconvenientes y tiene sus objetivos Este fijaros, que tiene solamente una rama máster Que es la que va a continuo despliegue No tiene release ¿Vale? Que significa que lo que se sube a máster se despliega En este caso, a mí no me interesa mantener release Solo me interesa mantener la última versión activa y punto Puede ser el caso de que tú le estás llevando el software a una empresa Y tienes en su página web Cada que te pide un cambio, se la subes a su página web y su aplicación web evoluciona No quiero versiones ¿Veis que aquí no tiene sentido las versiones? Solo tiene sentido tener la última buena desplegada y nada más ¿Veis la diferencia? No siempre yo tengo que mantener release Dependiendo de qué caso me puede no interesar Entonces que tengo una sola rama máster que es la que se despliega ¿Vale? Por otra parte, imaginaros que, claro, cuando trabajar con ramas Tienes que ser un equipo muy compacto Es decir, que el equipo se entienda Porque cualquiera del equipo, si la fastidia con misa la rama principal Me va a fastidiar el código principal ¿Lo veis? Entonces, si yo no tengo confianza en el equipo No puedo trabajar de forma ramificada ¿Vale? Porque el equipo tiene control absoluto del repositorio Entonces puedo hacer cualquier cosa Entonces, eso solo funciona si yo tengo confianza en el equipo ¿Vale? Y tienes el equipo relativamente pequeño Es decir, un equipo de Scrum Podemos manejar 12, 10 personas 14 o mucho Pues si no, el equipo se me va de tamaño ¿Vale? Si yo manejo un equipo Tengo una factoría de software Y tengo 200 personas desarrollando Yo no puedo tener a 200 personas con ramificado Eso no va a funcionar Es demasiada gente metiéndole mano a la vez al código ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces vamos a utilizar la otra filosofía Que es trabajo por bifurcación Donde las aportaciones a máster Están moderadas O están supervisadas Por un moderador ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evidentemente Voy a crear una rama por cada ampliación ¿No? Pues aquí he puesto ampliación 1 Ampliación 2 Estos en nombre de ramas Van a ser largos Descriptivos No como antes que poníamos ISU 23 No, no Aquí esto es Módulo gestión de usuarios ¿Vale? Porque ya no va a estar asociado a un ISU Porque esto no está asociado A una gestión con Scrum No Esto es que Un equipo independiente Va a desarrollar esta opción Y se va a tirar Ese equipo independiente Se va a tirar Un mes para hacerlo Pero yo no voy a Yo tengo grandes equipos O Imaginaros Un software abierto Tipo Linux Que cualquiera puede aportar Entonces Evidentemente Tú te vas fiando de personas De equipos Pero no vas a permitir que aporten Si tú no vas a supervisar previamente ¿Veis? Entonces simplemente es Ramas grandes Tal ¿Qué vamos a hacer normalmente? Lo que vamos a hacer es Un fork de este proyecto Un fork Y por lo tanto lo que voy a hacer es Duplicarlo y trabajar De una manera paralela ¿Eh? Exactamente como va a ser Repito La filosofía es esta Yo estoy en rama máster Desvío A mi rama Que ahora se llama Un hombre largo Que describe No tiene numerito Que es Mejora número uno O mejora número dos Yo me pongo a hacer Con mix Pam, pam, pam Y voy evolucionando Cuando termino la mejora Voy a incorporar a máster Pero la diferencia ¿Cuál es? Que esta aportación Es supervisada Y ya veremos Cómo se hace No es como ramificado Que yo subía Y subía ¿Vale? Ahora aquí está El equipo dos Haciendo la mejora dos No es una persona Es un equipo de personas ¿Eh? Va haciendo la mejora Si observa Que máster ha evolucionado ¿Qué tiene que hacer? Incorporárselo a su rama Para ver que puede haber pasado Y luego seguir trabajando ¿No? ¿Lo veis? Cuando termina Incorpora máster Pero de forma supervisada ¿Vale? ¿Veis cómo es? ¿No? Parece más sencillo Pero realmente no lo es ¿Eh? ¿Qué tenemos que funcionar? Fijaros Yo tengo aquí El proyecto principal Que está en mi cuenta El proyecto principal Que está en mi cuenta Y queremos trabajar De manera Con bifurcación ¿Qué va a hacer? El equipo Este equipo Que tiene otra cuenta En GitHub Va a hacer un fork Y por lo tanto Va a clonar Este proyecto Lo va a clonar En su cuenta Entonces tengo El proyecto principal Y el proyecto clonado Como esta es Como esta es mi cuenta Yo en mi cuenta Tengo control absoluto Pero esta no es mi cuenta Y yo aquí no podré trabajar ¿Lo veis? Entonces Una vez que lo tienes clonado En tu cuenta ¿Qué hago? Yo no trabajo directamente Con GitHub Lo que voy a hacer es Crearme mi máquina Un clon De este proyecto No de este Sino de este Hago un clon Y como un clon ¿Cómo lo voy a llamar? Este para mi es Origin ¿Vale? Hago Origin Que es un clon Y yo voy a trabajar En este proyecto Y dice Entonces ¿Qué voy a hacer? Casar este proyecto Con el mío Pero con otro nombre Otro remoto Y es AppStream ¿Vale? Son nombres típicos Podríamos poner cualquier nombre Pero son los que La gente suele poner Y así nos enteramos mejor todos Entonces ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener ahora En mi máquina Dos remotos El que llamo Origin Y el que llamo AppStream AppStream Hace referencia Al proyecto original Al principal Y el que yo estoy desarrollando Es con Origin Yo siempre trabajo Contra Origin ¿Lo veis? Siempre Siempre ¿Vale? Pero necesito esta referencia Para Tener todo más controlado ¿Vale? Por lo tanto Yo es Cojo el proyecto Hago un fork Y una vez que lo tengo en mi cuenta Me hago un clone ¿Vale? Y una vez que ya lo tengo clonado En mi cuenta Le añado un remoto Que le llamo AppStream Y aquí pongo esta ruta Simplemente Añadir un remoto Y hago un fetch Para recuperar Lo que tengo en ese remoto ¿Vale? Aquí tienes comando Sería Cuando tengo aquí la cuenta Pues hago un clone Y trabajo aquí Aquí crearía la rama De desarrollo Y empiezo a trabajar Con esa rama De desarrollo ¿Vale? Y siempre subiría A Origin ¿Por qué puedo subir A Origin? Porque esta está en mi cuenta Yo tengo control absoluto Pero que yo Si estropeo este código ¿Está afectando al principal? No No es un problema Por eso aquí te dejan Control absoluto Porque tú aquí puedes Hacer lo que tú quieras ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Esta situación Es decir Yo estoy Esta es la máquina Origin ¿Veis que? Lo que hago es Tengo Un master de upstream Un master de origin Y un master local Por eso tengo Una, dos Y tres ramas Dos remotas Y una local En master ¿Lo veis? Vale Yo para trabajar ¿Qué tengo que hacer? Crear una rama ¿No? Y ves que la he creado aquí Mi rama se llama ahora Mejora número uno Vale Yo hago mi rama Y empiezo a hacer con mids Aquí no se pone en armadilla Porque no está asociado A un issue De Scrum Entonces aquí no se pone Entonces yo digo Vale, pues hago Hago uno Hago dos ¿Lo veis? Y voy trabajando Cuando yo Esta mejora Lo doy por finalizado Trabajo como siempre De forma local Y tengo mi cabecera Mi rama local Y la remota con origin ¿Lo veis? Cuando yo tengo ¿Qué voy a hacer? La voy subiendo Y la subo remoto Vale Pero yo no voy a fusionar Con master Yo sigo subiendo Cuando Quiere fusionar Con master Porque yo el master Este local Nunca voy a trabajar con él Lo tengo aquí Pero no voy a trabajar con él Yo tengo que fusionar Cuando yo doy esta mejora Por finalizado Tendría que intentar Hacer un pull request Al proyecto principal Y decirle Oye Quiero incorporar la mejora Que es esta de aquí ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces Lo que voy a hacer Es un pull request ¿Cómo lo voy a hacer? Una vez que lo subas A tu cuenta De Github Verás que en tu cuenta De Github Mi cuenta Digamos La principal es Mio Y la segunda Es la otra Que me cree Que es esta mía Entonces En mi cuenta Me aprecerá Me aprecerá un botón Que dice ¿Quieres hacer de esta rama Un pull request? Porque detecta Que este proyecto Es un fork del otro Y dice ¿Quieres hacer un pull request? Y hacer un pull request Aquí Es como solicitar Fusionar Esto Con la principal ¿Lo veis? Pero yo no fusiono Manualmente Con master Aquí No se hace así Sino Hago un pull request Y hago a través De Github Cuando tú lo haces A través de Github Evidentemente Cuando haces el pull request Le pones un mensaje Oye mira Pasa esto Y yo lo hago ¿Vale? Entonces Le aparece ese mensaje Al moderador Del proyecto principal Y le dice Mira Te han solicitado Un pull request Y te dice aquí Los commits que han pasado Y yo puedo ver Estos commits Los puedo ver Y ahora yo soy El moderador Del principal ¿Yo qué puedo hacer? Le puedo decir No mira Le solicito cambios Esto no me gusta Porque no has hecho bien Esta metodología Yo miro su código Y decido Si lo acepto O no lo acepto Si le quiero Que me pida cambios Cojo Y en esta casilla Le activo esto Le digo Hazme estos cambios Porque esto No cumple los requisitos Que yo buscaba de calidad ¿Vale? Entonces El moderador Tiene control Del proyecto principal El supervisor Le pides cambios Y él le va a aparecer En el foro Que te han solicitado cambios Entonces Evidentemente Yo qué voy a hacer Cambiar ese código A la rama principal mía Que es la de la mejora Y lo vuelvo a subir ¿Vale? Y él Lo va viendo Y cuando me he entrado Dices Vale Ahora ya Acepto tus cambios Porque ya Lo has cambiado Me ha gustado lo que has hecho Y lo acepto Cuando tú lo aceptas Hay varias maneras De aceptarlo Varias maneras Una es Esta de aquí Que es Squash And Merge ¿Qué quieres? Porque claro Él la puede hacer El desarrollo Con 232 conmits Y si yo meto Mi rama principal 232 conmits Mi rama principal Se va a descontrolar Porque si cada vez Tiene una mejora Meto 222 conmits Eso es una locura Esa sería la primera opción Que es crear Entonces yo digo No Poco esta segunda Que lo que hace es Por cada mejora Meto un solo conmits Así el proyecto principal Tenemos un conmits Por cada mejora Está más controlado ¿Lo veis? Entonces Puedes usar Otras técnicas de fusión Yo utilizo esta A ver Métame la que más me gusta ¿Vale? Y al pulsar aquí ¿Qué va a ocurrir? Imaginaros Que hago esto Solicite cambios Me he hecho los cambios Yo hago Pick request Y lo cierro Y se cierra todo ¿Vale? Tienes que aceptar Cuidado Porque ayer probó gente Hay que dar al merge Y te dice ¿Quieres confirmar? Te pide por segunda vez Que lo confirmes Porque si la has dado sin querer La puedes liar ¿Lo veis? Entonces si no le das una vez Y le das dos veces No lo confirmas Y entonces Me encuentro con este panorama Que es Fijaros Que Cuando Estando en mi máquina local A un fetch Veo Que mi actualización Se quedó aquí ¿Lo veis? Porque yo hice el 1-2 Y dije el cambio Que me pidió el Y ya lo volví a subir De pronto Que he visto Que el app string Ha evolucionado Hasta aquí Porque le aceptó Mi cambio Y ves que el commit Aparece un commit Que es este En ampliación Número Número 1 Digo perdón Ampliación número 1 Y que es el nombre Que yo le había dado aquí ¿Lo veis? Entonces ¿Qué ha hecho? Que en este commit Tengo resumido Los tres commits ¿Yo qué hago? Cojo master Que lo tengo aquí abajo Y origin master Lo subo aquí Y hago un push Para actualizar mi master A donde toca el app string Ahora el que manda Es este master Siempre llevo el local Y el remoto A donde manda Este El app string Por eso master No se toca jamás El local ¿Yo qué hago? Cojo master Lo fusiono Avance rápido Con este de aquí Y ya he conseguido Fusionar el local De master Con el app string De master Y hago un push Y con un push Que consigo Que el origen master También sube aquí Y ya tengo los tres aquí Que es este caso ¿Lo veis? Origin El master local El origin Y el app string En el mismo lugar Y esta rama Queda ahí muerta Que fue los commit locales De la ampliación Número uno Pero ves que no queda rastro En el principal El principal solo tiene Este commit Porque esto El principal no lo ve Porque solamente Está en tu cuenta Y a partir de aquí Volvemos a empezar ¿Cómo estableces El master De tu repositorio? No App string Lo has hecho Cuando le has hecho Un push request Y este acepta App string evoluciona Vale Pero necesito Ah, haces un fetch Haces un fetch De app string Vale Y después ¿Cómo lo meto Los cambios? Porque el fetch Yo he hecho un fetch De app string Y me aparece aquí Ahora yo ¿Qué hago? Cojo master Lo activo local Y lo fusiono Con el app string De master Y una vez fusionado Porque es avance rápido ¿Ves que es avance rápido? Vale, sí Y le hago un push A origin Entonces el origin master Sube aquí también Ah, ok Yo creo que O sea Mezclas El app string En tu master Y después de master Lo subes Y ya sube los tres Vale Lo que no Tenéis que hacer Es fusionar Esta rama Con master Si hacéis eso La bien liado Vale, vale Porque eso se hace Haciendo el push request Al moderador Del proyecto principal Claro Vale, vale, vale ¿Vale? Dime Todo lo que tengas No, no Todo Todo ¿Vale? Y ahora ¿Qué ocurre? Que claro Tú a lo mejor Esta ampliación Fijaros Que esta ampliación Dice Vale Esto lo ha hecho una persona Y si esto lo hacemos Entre 10 ¿Qué haríamos? Yo trabajaría aquí De forma ramificada Claro Solo que Cambiamos el flujo de trabajo Ahora ya Mi rama principal No es desarrollo ¿Cuál sería? La mejor o una ¿Lo veis? Entonces Yo qué haría Sacar issues Y mezclo con esta Mejora número uno Es como que Ahora mi principal es Mejora número uno Hago un issue Y lo mezclo ahí Y ahí sí que los issues Tienen numeración Ya estoy mezclando Un desarrollo Ramificado Dentro De un desarrollo Bifurcado Cabe cualquier opción Pero claro Si aquí nos tenemos En sincronizar 10 personas No podemos trabajar Todos en una rama Eso es una locura ¿Lo veis? Entonces No lo quiero liar Y bueno Aquí ha trabajado una persona Y veis como funcionamos Respecto a uno y dos Pero claro Hay que mantener Los dos proyectos a la vez Muchas veces Trabaja así Cuando dices Vale Si tengo una gran aplicación Y he partido El equipo de Scrum Lo he partido En cinco equipos de Scrum Porque si no Es demasiada gente ¿Yo qué hago? Tengo cinco equipos de Scrum Tengo un modelador De una aplicación principal A cada equipo de Scrum Le doy una parte del software O van haciendo Grandes ampliaciones Y cada equipo de Scrum Se organiza por dentro Pero ya manejo A 50 modeladores a la vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!